Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en Echocrafts. Con estas carpetas terminamos el último tutorial y con estas mismas empezamos el de hoy. Vamos a rematar el interior de la de los troqueles y poner los prometidos separadores en la de los stencils. ¿Quieres ver cómo lo hacemos? Pues en cuanto pase la intro nos ponemos con ello. Cuando me compré mis primeros troqueles vi un tutorial en el que una persona, que no me acuerdo ahora quién es, si no os daría ya sabéis que yo enseguida menciono el canal donde he visto algo, pero es que no me acuerdo. Y tenía estos imanes, que es un plástico imantado, donde guardaba sus troqueles. Como veis, en cuanto has puesto varios, aquí no se mueven los troqueles y se quedan perfectamente situados. ¿Qué pasa? Que yo tenía poquitos troqueles y cometí el gravísimo error de abrir todas las bolsas de los troqueles y meterlos en esta caja. Y mirad a medida he ido comprando la paranoia que tengo de troqueles. Cada vez que tengo que coger un troquel me vuelvo loca buscando el que quiero. Ha habido un momento que he dicho, no compro un troquel más hasta que no tenga esto ordenado. Y hoy ha llegado el día. Os cuento cómo lo vamos a hacer. He cortado varias piezas de este cartón gris o contracolado. Tiene 3 milímetros de grosor y el tamaño es un poquito más grande que el imán que luego vamos a poner. Vamos a empezar a forrar los cartones. Lo primero que hago es marcar por dónde me tiene que quedar el borde del margen. Y le voy a poner un borde de 2,4. Y trazo una línea que me sirva de guía. Para pegar el cartón a la cartulina lo primero que hago es poner cola en el cartón. Lo coloco en la línea que acabo de trazar y luego me aseguro que está bien centrado en la parte de arriba y de abajo. Que tiene más o menos la misma cantidad de cartulina. A la hora de cortar la cartulina yo tendría que haber dejado aquí dos y medio para este lado y dos para este otro. Pero como veis he cortado todas las cartulinas y no he tenido eso en cuenta. No pasa nada porque este borde, aunque nos quede más pequeño, va a estar cubierto. Lo importante es que este, que va a estar menos cubierto con el imán, no nos quede al aire el cartón. Y ahora, como siempre, rematamos el pegado de la cartulina con la plegadera. Y ahora, antes de pegar los bordes, lo que vamos a hacer es darles forma. Empiezo por los lados cortos. Y igual que marco otras veces en cualquier caja o cualquier trabajo que voy a hacer, aquí también lo marco un poquito con la plegadera. El que tenga ya la forma hecha nos va a ayudar mucho a la hora de pegar el borde. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar, lo hago a 3 milímetros más o menos de donde termina el cartón. Esto lo voy a hacer para asegurarme que las esquinas quedan bien cubiertas. Pongo adhesivo en la cartulina. Y ahora me voy al otro lado corto y repito la operación. Y ahora ya hacemos un corte aquí en diagonal. Vuelvo a marcar el plegado de los lados largos y los voy pegando. Y como veis, las esquinas nos quedan perfectamente cubiertas. Pegamos el otro lado largo y ya está, ya lo tenemos. Como veis, esto lo acabamos de hacer y ya está queriendo arquearse el cartón. ¿Veis cómo empieza a combarse? Pues mi consejo es que a medida vayáis forrando piezas con cartulina, vayáis dejándolas secar con peso encima. Y así conseguiremos que se nos seque completamente en plano. Bueno, yo voy a seguir haciendo estas piezas, son todas iguales, y cuando ya tenga unas cuantas, vuelvo con vosotros y ponemos el imán. Y una vez que ha reposado, lo único que nos queda es pegar el imán. Yo como veis, tengo un troquel encima de la mesa, porque el imán tiene un lado que el troquel se queda perfectamente sujeto, y el otro, aunque parece que imanta, no se queda sujeto. ¿Lo veis? Entonces es importante tenerlo claro para que peguemos la parte imantada hacia afuera, porque es donde tenemos que poner los imanes. Para pegar este plástico, yo lo estoy haciendo con adhesivo block. Pongo adhesivo por toda la superficie donde va a ir el imán. A la hora de pegar el imán, que peguéis el imán lo más ajustado posible a este lado, para que luego nos quepan los agujeros para poder ponerlo en la carpeta. Yo lo voy a dejar secar otro poquito, con peso encima. Mientras se nos seca lo de los troqueles, vamos con los separadores del papel de scrap. Yo he comprado un cartón de un milímetro de grosor, también contracolado, y lo he cortado de tamaño a cuatro. Y lo que he hecho ha sido cortarlo exactamente a la mitad. Y he cortado unas cartulinas en azul, del mismo que utilizamos para hacer la carpeta, y lo voy a ir pegando igual que hemos hecho estos, solo que en este caso centrado. Simplemente pongo cola blanca en una de las caras y la pego centrada en la cartulina. Vuelvo a marcar otra vez los laterales cortos, y hacemos lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Y lo mismo que hemos ido haciendo con todas las piezas de los imanes, las vamos a ir dejando secar con peso encima. Bueno, pues una vez que ya tenemos el cartón forrado con el imán puesto y sequito, lo que nos queda es hacer los agujeros. Yo me he preparado esta plantilla con un cartón que aprovecharé, por supuesto, pero que lo que he hecho ha sido colocarlo en las anillas, centrado en los dos lados, y he ido marcando una línea donde tenía que hacer los agujeros. Y esto es lo que me va a servir aquí para marcar la zona donde tengo que hacer los agujeros. Entonces yo lo que hago es, cojo el lápiz, superpongo la plantilla, marco aquí estas líneas, y ahora con la cropa dair, que os sirve cualquier taladro que sirva para hacer agujeros individuales, y que corte cartón, eso es importante. Yo lo he puesto a dos centímetros, que es justo, se queda un pelín antes del imán, que aunque de todas formas, si llegase al imán no pasaría nada porque lo corta. Y voy haciendo los agujeros. Lo único que tengo que tener en cuenta para poder ver por donde voy la siguiente vez, es de sacar el pegotito que se me queda aquí dentro. Pero como veis es fácil, sencillo y rápido. Y con los agujeros hechos, lo único que nos queda es colocar la pieza en nuestra carpeta, y colocar los troqueles que vayamos a poner. Y ya tenemos la carpeta perfectamente organizada. Yo como veis lo he colocado también por temáticas, y en algunos sitios que tenía la hoja que viene con los troqueles, de cómo va, lo he metido aquí para saber cómo los tengo que utilizar. Este es el de aquí, este son estos de aquí. Y aquí me viene especificado qué piezas son, y aquí cómo se monta. Y en otros, pues como no hay papel, no hay nada. Lo que pretendo hacer con el tiempo, que no lo voy a hacer de una sentada, porque es una barbaridad, es ir cortando todas las piezas, y pegando aquí las piezas troqueladas, para que me sea más visual y más fácil verlo, cómo va. Pero eso lo iré haciendo cada vez que saque la troqueladora. A lo mejor si me pongo a hacer algunas de estas ramas, pues ya aprovecho y hago todas, y lo coloco. También he querido dejar pasar tiempo, esperar un poco, porque quiero asegurarme que el orden que he puesto, me resulta práctico, me resulta útil. Por eso, si ahora mismo hago todo, y lo pego, y luego no me va, pues tendría un problema. Lo que sí que he hecho es utilizar todos los imanes que tenía, y he dejado unas hojas en blanco al final, así es que me puedo comprar un poquito más de troqueles. Es importante que tengáis en cuenta que esto, una vez que tiene los troqueles, pesa mucho. Entonces, yo he utilizado cartón de 3 milímetros. No bajéis de ahí, porque si no, el peso de los troqueles romperá los agujeros, y se os caerá. O sea, que no lo intentéis hacer ni con una funda de plástico con el imán metido, o con un cartón más fino, o lo que sea, porque se os romperá. Aquí, como veis, en la primera página, si quiero hacer eso que os he dicho, de cortar los troqueles, y ponerlos en este lado, no tengo página. Así es que he hecho con el cartón de un milímetro, para que ya no me ocupase mucho más, he hecho una pieza. Y lo que he hecho es, en vez de poner el imán, le he puesto el mismo papel que había en la carpeta. Es un poquito más corto, y aquí será cuestión de apretujar un poquito más los troqueles. Yo voy a intentar que me funcione con esto. Si no, pues no me cuesta nada, en un momento dado, utilizar esto para otra cosa, y hacer una un poquito más ancha. Pero lo vamos a poner así. Lo que hago es, coloco esto centrado, marco donde tengo que hacer los agujeros, y así veis como lo hice en el cartón, y con la acropada impuesta a un centímetro y medio, para que no me ocupe tanto espacio, le hago los agujeros. Y ya lo podemos poner en su sitio. He cortado también esta pieza con un troquel, por darle un poquitín de gracia, para ponerla aquí, y que sobresalga un poquito, y quede bien. Entonces, para poner la pieza, lo que he hecho ha sido, he marcado el centro, en la pieza esta, en el separador, o como lo queráis llamar, mide 30 centímetros, pues el medio son 15. Y lo he marcado también en esta otra pieza, que esta pieza va doblada así, y va puesta a cada lado. Entonces, marco aquí el centro, que lo que hago es, pongo aquí la pieza, que son 16, son un poquito menos de 8, pues el centro es ahí, más o menos. Y cuando ya tengo los dos centros aquí, que se me encuentran, pego esta pieza. Para pegar la pieza, lo que hago es, pongo cola en las dos zonas, tanto por aquí, como por el otro lado, y lo pegamos. Busco otra vez los dos centros, que están aquí, y lo meto un poquito, que entre un poquito nada más, y ya lo asiento. Y para que se nos seque bien, lo sujetamos con unas pinzas. Yo he puesto estas de madera, porque, como veis, cubren bastante superficie, a la hora de fijarlo. Y dejan menos marca que las metálicas. Si queréis darle alguna gracia, podéis colgar algo de esos agujeros, ponerle unos eyelets. Yo de momento lo voy a dejar así, y ya veremos cómo lo hago. Y lo último que nos queda hacer, para rematar la carpeta de los stencils, son los separadores. Lo que nos falta aquí, es poner las letras, que para ponerlas, el separador entero nos mide 15 centímetros. Pues yo he marcado 8 centímetros aquí a la mitad, y 8 centímetros aquí a la otra mitad. Y he puesto la regla como guía. Aunque luego esto, lo podéis poner un poco como queráis. O sea, yo he cortado estas letras troqueladas, pero lo podéis hacer con unas letras hechas con un stencil, con lettering, poniendo aquí una etiqueta blanca, o de lo que sea, en papel acuarela, por ejemplo. O sea, esto ya es imaginación al poder. Yo lo he hecho con los troqueles, porque ya que los tengo, pues los voy a usar, ¿no? Entonces he puesto la palabra textos, que tengo unos stencils que tienen frases y cositas así. A ver, a lo mejor lo que yo he puesto en los separadores no es absolutamente significativo de lo que hay dentro de los stencils. O sea, que no lo define por completo. Da igual, lo importante es que yo, a la hora de colocarlo, a mí me solucione. No se trata de que solucione al mundo mundial, se trata de que me solucione a mí. Y ahora lo único que nos queda es pegar las letras, que lo vamos a hacer exactamente igual que hicimos las de los lomos de las carpetas. Pongo un poquito de cola blanca y voy dejando caer las letras. Y una vez que tengo las letras situadas, las termino de asentar presionando suavemente con una toallita húmeda. Yo tengo aquí ya todas las demás preparadas y lo que he hecho ha sido, he puesto, igual que hemos hecho en la de los troqueles, he hecho estas pestañas. He ido colocando una arriba, una en el medio o abajo, según me convenía. Entonces lo que hago es, situo esto aquí, veo que esta tiene que ir aquí para ser arriba y hago exactamente igual que hemos hecho con la burdeos. Aquí lo único que nos queda es hacer los agujeros. Como veis, en este separador, yo ya lo he puesto en la carpeta y lo he colocado aquí. ¿Qué pasa? Que al ser una carpeta de cuatro anillas yo lo puedo poner en las dos primeras, en las dos del centro o en las dos de abajo. Lo pondré como quiera. A la hora de colocar esto, no he tenido en cuenta el orden que tengo en la carpeta. Porque lo he ido poniendo según el espacio que me quedaba de la palabra. Por ejemplo, si ponía aquí, en la de Navidad, ponía aquí la pestaña esta, se me hubiese quedado muy encima de la letra. Entonces lo he ido colocando según me convenía. Si luego no me va bien, pues cambio los plásticos de sitio o lo que sea. Aquí lo mismo que hemos hecho en las de los imanes. Iré marcando donde tengo que hacer los agujeros y en este caso, en la cropadail, he puesto igualmente un cementímetro y medio por el lado de la separación del agujero más ancho. Bueno, termino de hacer estos agujeros que nos quedan. Esperamos un poquito a que se seque lo que acabamos de poner y vuelvo con vosotros para enseñaros cómo ha quedado el trabajo terminado. Bueno, ya tenemos aquí las cuatro carpetas terminadas. Yo estoy entusiasmada porque llevaba mucho tiempo queriendo tener esto bien organizado. Vamos primero con las de troqueles. Bueno, como veis tenemos nuestra portada, que es el objetivo de esta portada, es poder poner aquí las piezas troqueladas de lo que hay en este imán. Y luego aquí tengo un plástico con el papel que me traía, ¿dónde? Cuando me lo trae en el paquete de los troqueles. Y luego aquí tengo pues todos los troqueles perfectamente organizados. Ahora ya no tengo problemas a la hora de buscar un troquel. Como os dije que os daría más opciones de qué cosas podríamos guardar con este sistema, a mí se me ha ocurrido. No tengo ni idea si funcionará. Pero si al hacer esta pieza, por supuesto tendríamos que forrar todo el cartón, poner aquí un acetato y utilizarlo para guardar los sellos. No sé si funcionaría o no funcionaría. Yo no lo he probado, ni creo que lo pruebe, porque tengo mis sellos bastante bien organizados. Pero se me ocurre que es otra opción, para tener todo perfectamente a la vista y encontrarlo rápido. En cuanto a los stencils, lo único que hemos introducido ha sido los separadores. Aunque no asoman fuera, como abultan bastante, perfectamente llego a la siguiente sección. En esta carpeta, además de los stencils, como mucha gente me dijisteis que no tenéis tantos stencils como para ocupar una carpeta, pues podríais hacer un apartado de stencils, otro apartado a lo mejor de papeles de arroz que sean A4 o inferiores, otro apartado de restos de papel de scrap que ya habéis cortado el formato de 30x30, y os quedan trozos grandes que todavía se pueden utilizar en otros trabajos, pues guardarlo así. Espero haberos dado unas cuantas ideas, que se os haya encendido la bombilla, y como os digo siempre, dejadme un comentario diciéndome qué os ha parecido. Ya sabéis que los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy muy fuerte, y nos vemos en el próximo tutorial.